Lección 19. Cuando el coach-mentor no maneja bien la traición. Miren, señores, cada discípulo es un traidor en potencia y un porcentaje de ellos, 20, 40, 50, nos va a traicionar, nos va a meter el puñal por la espalda. Eso es así, tal cual. Eso es así, tal cual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los mentores? Aprender a manejar la traición. Es lo único que podemos hacer porque evitarla no se puede. La traición está ahí, es tal cual. Veamos el punto número uno. No maneja bien la traición cuando permite que la depresión lo consuma. Por supuesto, yo aprendí esto en los primeros años de mi ministerio cuando la primera persona me clavó el puñal por la espalda. Claro, eso lo deprime a uno, lo detiene, lo paraliza y tal. Y luego vino el segundo y en 42 años de ministerio cualquier cantidad de personas me han traicionado. Entonces, ¿qué me ha tocado hacer? Aprender a manejar las depresiones porque la depresión te paraliza y te causa efectos psicosomáticos que te impiden el funcionamiento en tu vida, en tu relación con tu familia y en todos los estamentos de la sociedad. Esto es importante. Número dos, no maneja bien la traición cuando se habla mal del traidor. Nos encanta desquitarnos, vengarnos. Y una de esas formas es hablando cosas malas de aquel que nos clava el puñal por la espalda. Por la formación que yo tuve, por los mentores que yo tuve, tengo por costumbre no hablar de aquellas personas que me traicionan. Entonces, aquí estoy diciendo que no se habla mal, porque al final este es un asunto donde Dios es el que va a actuar. Y hay un texto que dice, con la vara que tú mides, con esa misma serás medido. Entonces, no maneja bien la traición aquel que habla mal de los traidores. Número tres, no maneja bien la traición cuando la traición te paraliza. El desánimo es tan grande que dejas el ministerio, lo abandonas o te suicidas. Aquí contamos el caso de un pastor que suicida porque no logró manejar bien la traición. Y aparece aquí un caso que es real, que yo estoy contando aquí, donde un pastor cerró la iglesia porque su más, digamos, discípulo, su más grande discípulo, el hombre del que estaba súper orgulloso, le clavó el puñal por la espalda a las doce del día. Lo puso en una situación de depresión y al final, a los pocos años, cerró la iglesia. Eso es terrible. Entonces, hay que aprender a manejar la traición. Y finalmente, no maneja bien la traición cuando pierde la confianza en otros líderes. Claro que uno, cuando lo traicionan, pierde la confianza, pero no debe permitir. Por eso dije que uno tiene que tener en su mente que va a ser traicionado. Eso es así tal cual. Entonces, no debemos perder la confianza. Y cuando iniciamos una relación íntima con un discípulo para catapultarlo a otro nivel, pues, hombre, tengamos eso claro que es un potencial traidor y que, pues, no debemos perder la confianza y debemos hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque al final hay buenos discípulos. Hay discípulos para toda la vida y por ellos hay que seguir adelante y no perder la confianza. Pues bien, entonces, en esta lección número 19, hay que aprender a manejar bien la traición. Es el punto central de esta lección. ¡Gracias!